¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Qué sorpresa, Tennyson! ¡Te salvé dos veces en un mismo día! ¡No necesito tu ayuda, Kevin! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¿Ustedes creen que va a ser tan fácil? ¡Ah! 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 ¿También tienen tus poderes? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No pueden vencerme! ¡No con mis animales bajo mi control! ¡Necesitamos quitarle el control a ánimo sobre estos animales! ¡Ah! 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 ¡Esobedecerán gracias a los collares que inventé! ¡Juntos liberaremos a todos los animales del zoológico! ¡Y derrotaremos a todos los huertabosques del mundo! ¿Qué? ¡Si destruimos todos los collares de los animales! ¿No podrás controlarlos? ¡Exacto! ¡Serían animales libres y pacíficos una vez más! ¡Y no podré controlarlos! ¡No! ¡Nunca jamás! ¡Alto! ¡No! ¡Me engañaron para que monologara! Poséramos enerme del gol. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Muy bien. Quien logre quitarle el collar puede golpear primero a Ánimo. A ver, yo lo golpearé primero. Ok, cachorro. Vamos a jugar. Calma, Sparky. ¿Y ahora dónde se fue, Ánimo? No trataba de escapar. Parece que alguien ya no tiene el control de los animales, anciano. Creo que llegó el momento de activar mi arma secreta. ¿Qué me estás haciendo? No te ves muy bien. Estoy muy... Te prometí a tu amigo que le haría una actualización a su reloj. ¿No es verdad, niño? Jamás prometería algo que no voy a cumplir. ¿Qué pasó? Creo que aquí comienzas a correr. ¿Qué? Suéltame. ¿Por qué volviste? Te puse a Tennyson en una bandeja de plata ¿Cómo es posible que te dejaran desde? No sé qué hacen estas cosas, pero tengo la sensación de que va a ser bueno Déjame correr y haz lo que te ordeno, delincuente malcriado ¡Quítanmelo! ¿Con qué quieres jugar rudo, eh? Aprecio tu entusiasmo, pero no seamos tan primitivos, después de todo ese es mi trabajo Creo que ahora ya no eres tan agresivo, ¿verdad? Llegamos justo a tiempo ¿Por qué tu rara familia está vestida como bárbaros? Pensamos que tendríamos tiempo de cambiarnos, ya que ánimo le da por monologar todo Necesitamos más motivos para vestirnos así ¿Saben qué? Ya me hartaron sus tonterías ¡Hora de patear trasero! ¡No, no, no! ¡Bájate! ¡Bájate, espantaje! ¡No! Creo que los animales me ayudaron a vengarme ¿Ahora resulta que sí te agradan? ¡Claro! ¡Le están dando su merecido al anciano! ¡Ah! ¡Dé! Ya vámonos para que pueda volver a jugar en mi teléfono No entiendo por qué no puedo usar los collares para controlar a los animales Estoy seguro de que a ti no te gustó ser controlado ¿Crees que a esos animales les guste que los controlen? ¡Ay, pues no! Propongo que liberemos a los animales de aquí Imaginen qué divertido sería que no estuvieran encerrados ¡No quiero volver a entrar a esta horrible cueva! Te entiendo, cariño Pero mejor hay que dejarlos aquí ¿Qué están escondiendo ahí? ¡No quiero volver a entrar a esta horrible cueva! Gracias por ver el video.